Pielago se ha nombrado a la que fuera una de las dos primeras mujeres en asumir responsabilidades municipales, diputada regional y primera senadora cántabra en Madrid, Gema Díaz Villegas, hija predilecta del municipio a título póstumo. Su marido José Ramón Ruiz Alonso y sus hijos Fernando y Miguel Ruiz Díaz han recibido esta distinción de manos del alcalde Carlos Cáramés, la presidenta cántabra María José Sáenz de Buruaga y la delegada del gobierno en Cantabria Eugenia Gómez de Diego. Lo han hecho en el Teatro Bimenor, donde han estado acompañados por representantes de distintos partidos políticos, familiares, vecinos y amigos. Ella tenía rivales políticos, pero nunca enemigos. Y como tú bien dices, hoy la prueba ha sido de todos los colores, con todo el cariño, en fin, de todas las administraciones, no lo sé, ha sido algo realmente bonito, que de hecho, insisto, el hecho ya de por sí lo es, pero encima que haya sido por unanimidad y que luego, además, no solo la votación en el pleno, sino que, oye, pues ha habido, como decíamos, pues de todos los colores. El alcalde de Pielagos ha destacado de Gema Díaz Villegas no solo sus convicciones fuertemente arraigadas, sino también su voluntad e inteligencia de anteponer siempre el consenso y las soluciones en positivo a sus intereses particulares. Se caracterizaba por ser una mujer simpática, alegre, con ironía, con humor, con ganas de pasarlo bien, muy trabajadora, muy constante, de ahí que fuera la primera mujer senadora por Cantabria, primera mujer concejala en Pielagos, muy fiel a sus principios, pero con una empatía especial para saber entender a los que tenía enfrente y conseguir, una vez entendidos, llegar a acuerdos basando sus principios con los principios del adversario, como me dices, que era un enemigo para buscar algún positivo en beneficio de los vecinos de Pielagos. El acto también ha puesto de manifiesto el carácter pionero de quien fuera la primera senadora cántabra en Madrid, una mujer que desde su propio partido, a través del comité electoral que dirigió, luchó sin descanso para abrir la puerta, desde dentro, a otras mujeres que venían detrás. Era el espejo en el que nos queríamos mirar y en el que queríamos reflejarnos y yo creo que tuvo un papel insustituible en una generación que hoy está presente, que está en política activa y con grandísimas responsabilidades en Cantabria, en todos los ámbitos. Yo creo que somos parte de ese legado vivo por el que GEMA tanto tiempo trabajó y tanto esfuerzo invirtió. Yo digo que GEMA creía de verdad en la capacidad y en el valor añadido que tiene la mujer en la política, insustituible, una mujer insustituible. Quienes la conocieron, trabajaron con ella y fueron sus amigos, no escatiman en adjetivos para definir a GEMA Díaz Villegas. Íntegra, leal, humilde y eficaz, humana, señorial y elegante, vital o excelente, pero sobre todo una mujer que fue, es y será siempre un referente.